¿Cómo pueden carabar? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Santiago? ¡Una! ¡Santiago! ¡Una! ¡Santiago! Para que les tomen video, Bill ¡Corre, Bill! ¡Corre, Bill! ¡Corre, Bill! ¡Corre, Bill! ¡Súbete, subete! ¡Súbete! ¡Tú! ¡Era tú! ¡Uuuh! ¡Aquí lo manda! ¡Aquí lo manda! ¡Aquí lo manda! ¡Aquí! ¡Aquí lo manda! Ve a la cámara Ve a tu teléfono ¡Bájate la nariz y la aviéntate como ella! ¡Aviéntate! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! a ver, flota Santiago, flota flota dile a tu tío Macario pues si mi amor, te estoy viendo ay, que se pasó ay, ya guay